La obra Poética de Noviembre del escritor marchenero Jesús Solano será editada por segunda vez por la Editoría Granada Club Selección. La obra ha tenido una gran acogida y ha llegado a venderse todos los ejemplares que se editaron. Poética de Noviembre es la primera incursión de Jesús Solano en la literatura cótica. El libro se presentó el pasado mes de noviembre en la Sala Carrera de Marchena y más tarde en Granada. El autor nos muestra su alegría por este éxito y además nos comenta que nunca habría imaginado que su libro iba a tener tanto éxito, ya que trata de una temática tenebrista y particular.